Dentro de Expo Agro han asignado a partir de este año esta jornada Expo Agro Joven, con esta jornada anual de jóvenes. La idea es que tanto estudiantes universitarios como por ahí hijos de productores o jóvenes que están en las entidades juveniles, en los Ateneos de las entidades del sector agropecuario, puedan participar en actividades específicas para ellos. Y en esta instancia nos han invitado a nosotros y a la Facultad de Agraria y Forestales de La Plata para apadrinar el evento. Y bueno, acá estamos acompañando a Expo Agro, muy agradecidos de que nos hayan invitado, que nos hayan tenido en cuenta. Y la verdad que orgullosos y con mucho placer estar también acá, aprovechando ver alumnos egresados, productores amigos, empresarios, que también venimos trabajando articuladamente con la Facultad. Por ahí nosotros no tenemos condiciones en las facultades, no digo solo las nuestras, sino que en general en el contexto del país, demostrar tecnología que hoy la pueden ver acá en un día, en dos días, como es el caso de los chicos nuestros, van a tener la posibilidad de visitar la muestra. De hecho, ahora a las 14 horas, por ejemplo, de una jornada Actech, van a ver robots, drones, o sea, está bueno, está interesante, y también la posibilidad de visitar los stands de las distintas empresas, ver todo lo nuevo, todo lo que se esté lanzando. Ver el campo que viene. Ver el campo que viene, que es un poco el desafío de ellos, porque es lo que ellos van a tener que asesorar y, bueno, su futuro laboral va a estar también con todo esto nuevo que es lo que se está mostrando acá. Gracias. Gracias.